Durante esta mañana se llevaron a cabo los alegatos para ayudar a esclarecer el caso de una mujer que fue encontrada muerta en un pozo séptico durante el año 2013 en el sector de Rayenco, Comuna de Constitución. El principal inculpado dice relación a la pareja de la víctima, Eduardo Jaque Letelier, de 70 años, quien se encuentra privado de libertad desde junio de 2013. En la ocasión se hizo presente como querellante la abogada del Servicio Nacional de la Mujer, Alba López, quien denuncia el hecho como un femicidio, pese a que además lo define como un caso complejo por el hecho de no tener pruebas concretas que demuestren el maltrato intrafamiliar que sufriría Mariela del Carmen González, de 49 años, la víctima. Es un caso bastante complejo, no hay prueba directa, sin embargo claramente sabemos que es lo que sucede en situaciones de violencia intrafamiliar porque ocurren dentro de cuatro paredes, que no hay conocimiento muchas veces ni siquiera de los mejores amigos o familiares, por lo tanto sabemos que la víctima puede haber tenido un aislamiento social, un aislamiento familiar, incluso de cualquier tipo de red primaria, por lo tanto es absolutamente normal para nosotros que no encontremos tanta prueba directa. Así también lo afirma el fiscal que lleva la causa, ya que no existen testigos que declaren sobre el caso. Es un caso fácil, no tenemos prueba directa, como una confesión o un testigo presencial derecho que haya observado esto y puede decir, sí, yo lo vi a él cuando mató a la persona. Ese tipo de prueba no existe para este juicio, solo hay prueba indiciaria y prueba circunstancial, por eso todos los dichos de los testigos relativos a cómo era el marco de convivencia en este sector apartado de la Comuna de Constitución, pueden ser útiles para que los jueces se formen en una convicción que es lo que esperamos que en definitivo ocurra. El cuerpo de la mujer fue encontrado en un predio en el cual vivía con su pareja, específicamente en un pozo con serias lesiones en el cráneo. A partir de ello se pretende acreditar el femicidio solicitando por parte del fiscal una condena de aproximadamente 15 años. Estamos solicitando una pena superior a los 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo por estimar dos cosas. Primero, que el acusado tiene participación en los hechos, esperamos acreditarlo en el juicio, no es fácil en este tipo de casos. Y en segundo lugar, esperamos también que se acredite, que no se trató de un homicidio simple. Se intentó conversar con el abogado defensor Pablo Abornos Áviles, pero este se excusó de dar declaraciones a la prensa. ¡Gracias!